Con el incremento de la harina y otros productos, los molineros podrían llegar a un acuerdo para modificar el precio de la tortilla en los primeros días del año, aunque aún se está analizando esta posibilidad, ya que lo que se busca es no afectar a los clientes para poder mantener la venta de este producto básico para las familias. Bueno, ¿qué te podría decir? Va a venir la salsa, lo hemos tenido todo el tiempo por el problema del flete, ahorita hemos tenido el incremento de la harinera, que son 500 pesos por tonelada, que hemos tenido el incremento al momento, pero vendrá otro incremento que va a ser pues del berry, que va a ser del flete, que va a ser de muchas cosas, entonces nosotros no te puedo dar información ahorita de cuánto va a subir, pero de que va a subir posiblemente suba el precio de la tortilla. ¿Eso se acordará previo a una reunión que tengan con todos los integrantes? Efectivamente, ahorita por el momento nadie se ha acercado a mí, no hemos tenido las pláticas, pero yo pienso que en adelante vamos a tener las pláticas para ver cómo va a quedar el precio de la tortilla, pero por el momento no hemos tenido la reunión para decirte vamos a tener un aumento por ahora. Por ahorita no hay aumento hasta principios de año, vamos a ver cuánto vamos a subirle o le vamos a subir o no le vamos a subir. Si así se van a quedar con el costo de la tortilla, que son a 18 pesos el kilo de tortilla. Y esto es lo que se busca por no afectar a la comunidad y tampoco a ustedes mantenerlo para poder tener esa venta que se requiere porque es bajo, ¿no? Desde luego por el momento que el precio de la harina ha subido, ese incremento nosotros lo estamos absorbiendo en los costos, porque en realidad pues te imaginas que pues son 500, 500 pesos aquí en donde vayas. Y entonces ese es el costo que nosotros vamos a ver cómo vamos a quedar, si vamos a subirle o no le vamos a subir. Pero de que ha subido la harina con imágenes de Fidel Sabido, informo para Canal 10, Landy Vera.